Chari Melo nos trae una nutrióloga que estará conversando con ella acerca de la alimentación en las embarazadas. Buenos días, Chari. Hola, hola. Muy buenos días, Pedro. Buenos días para todos esos caballeros que están en la mesa, Arribas, Caminero. Gracias, Chari. Gracias. Bueno, pues decirles que así efectivamente hoy tenemos el interés de dedicar el segmento a las embarazadas a propósito de que es el mes de las madres. Y bueno, tratar el tema de la alimentación en las embarazadas. Muchas veces hay complicaciones en esta etapa de la vida. Se adquieren condiciones como la diabetes y otras problemáticas que se presentan producto de no tener una alimentación adecuada. Y es por eso que volvimos a invitar a la doctora Annie Veloz, nutrióloga de nuestro país, para que nos aborde este tema y podamos orientar. Porque usted, doctora, es nutrióloga, trabaja con personas que tienen situaciones de diabetes, problemas de colesterol, reciben su consulta justamente de personas embarazadas que ya están en una etapa complicada. Y de ahí el interés de poder orientar. Buenos días y gracias por estar aquí. Buenos días. Yo feliz de estar una vez más aquí con todos ustedes. Una vez que, doctora, una persona, una mujer está embarazada y no controla, no va a un nutriólogo y se alimenta como entiende que debe alimentarse, quizás no correctamente, ¿eso pudiera representar qué cosas, qué complicaciones en el embarazo? Para que lo pueda usted señalar. Claro. Es muy importante que una mujer embarazada se alimente de una manera correcta, ya que es la única manera de satisfacer las necesidades adicionales que tiene el cuerpo de la mujer y también del embrión o el feto. Entonces, es importante que sea completa, balanceada y equilibrada, ya que si no lo hacemos de la manera correcta, va a desencadenar múltiples enfermedades degenerativas o crónicas, como bien dijiste, la diabetes gestacional, la hipertensión, entre otros. ¿Por qué? Porque la alimentación es la base principal de todo ese desarrollo, de ese nuevo ser vivo y también para mantener la buena salud de la mujer en gestación. Esas condiciones que se adquieren, como la diabetes gestacional, ¿pudiera luego ser una condición para toda la vida? ¿Puede mejorar? ¿Es irreversible? Claro que sí. ¿Cómo se comporta? Es totalmente irreversible, claro, tenemos que cambiar ciertos patrones, ciertos estilos de vida y si puede, puede, si no lo hacemos, pues puede quedarse para toda la vida y ser una enfermedad crónica en algunas personas. Por lo tanto, es el momento ideal, si no lo hemos hecho anteriormente, para nosotros asumir un estilo de vida saludable. Doctora, ¿qué incluye ese estilo de vida saludable? Bueno, vamos a desmenuzar este tema en detalle, en lo práctico. ¿Qué debe comer una mujer embarazada para lograr, verdad, que en esta etapa la pueda superar bien, pueda alimentar bien esa nueva criatura que va a nacer y pueda ella evitar condiciones delicadas y complicadas en el embarazo, como esto que usted acaba de señalar? Sí, lo primero que debe hacer una mujer embarazada es incluir cada uno de los grupos de alimentos en su alimentación diaria, no es solamente incrementar lo que come, sino saber elegir lo que va a comer. Es muy importante saber que una mujer embarazada solamente debe adicionar a lo que consume, solamente debe tener 300 calorías más por día, o sea, no es comer por dos, como generalmente se dice, sino saber comer en proporciones adecuadas y completar cada uno de los grupos de alimento. Debe de tener la cantidad de proteínas, la cantidad de carbohidratos, la cantidad de grasas que necesita también, de grasas saludables, y la cantidad de vitaminas y minerales, y por supuesto, Chari, no se puede quedar y enfatizar que la mujer embarazada debe consumir mucha, pero mucha agua. O sea, hasta más quizás de lo que usualmente debe consumir una persona. Sí, 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 generalmente, o sea, la cantidad de agua y los requerimientos de agua de una persona se calculan por el peso y por la actividad física que realiza, el sexo, etcétera. Pero en una mujer embarazada se recomienda, pues, incrementar el consumo de agua. Vemos también que los nutriólogos, ginecólogos incrementan ciertos tipos de vitaminas. ¿Qué es lo que, por qué, cuál es la importancia de esto, doctora, en la mujer embarazada? Sí, lo que pasa es que ya tenemos evidencias de que algunas vitaminas y minerales son imprescindibles para la buena evolución y el buen desarrollo del feto. Por ejemplo, el ácido fólico es una vitamina que no puede faltar. Ya hay evidencias de que la falta de ácido fólico, pues, va a producir daños y lesiones en el embrión, en el producto, y entonces, por eso es que ya se recomienda consumir ácido fólico desde antes y durante el embarazo, sobre todo los primeros 28 días. Si usted es una persona que está pensando en embarazarse, pues, ya su especialista es el que le va a recomendar ácido fólico desde antes del embarazo. Y si ya está embarazada, es una vitamina que no puede faltar. El otro mineral que tampoco puede faltar es el calcio. Es muy importante, ya que las necesidades de calcio en el momento del embarazo se hacen más elevadas porque el producto necesita una cantidad de calcio mucho más elevada. Entonces, usted debe de incrementar su consumo de calcio para que no se quede sin calcio en sus huesos, esas mujeres embarazadas. Y también es muy importante tener esa alimentación muy, muy, pero muy completa e incrementar el consumo de fibras, que es algo también muy importante porque en el embarazo tienden a sufrir ciertas complicaciones como son la constipación o el estreñimiento. Entonces, en estos casos es que recomendamos incrementar el consumo de fibras, hacer alguna actividad física. La mujer embarazada sí puede hacer alguna actividad física, claro, de leve a moderada intensidad, si no tiene alguna condición o alguna patología, y tomar mucha agua y todo lo que consuma que sea reducido en sodio, o sea, en sal, y bajos también en grasas. Doctora, ¿cómo evitar? Usted dice que no comamos por dos, que eso no es así, y es lo que uno suele escuchar, ¿no? No, no, me tengo que comer una porción de postre para mí y otra para el bebé, y se dan ese tipo de cosas. ¿Cómo evitar esa ansiedad, ese deseo de comer? Es que, ay, es que me da hambre, es que me despierto de madrugada y quiero comer. Todas esas cosas uno la escucha. Sí, sí, sí. A eso también le llaman mucho los antojos, los famosos antojos. Tengo deseo de comer específicamente tales o cuales cosas. Realmente no existe, pues, evidencia científica de que esto realmente sea así. Ahora bien, existen unos antojos determinados por cosas que no son comida, que eso se llama pica, y que realmente sí a nivel psicológico, pues, existe una evidencia de que en algunas mujeres embarazadas existe. Siempre y cuando usted se antoje de alimentos saludables, no hay problema. Lo que sí le aconsejo es que lo haga en pequeñas cantidades y que lo haga frecuentemente. Es bueno que usted tenga siempre una fruta, una galletita de soda, porque eso también nos va a ayudar a reducir las posibles molestias del primer trimestre del embarazo, que son las náuseas, etcétera. Ok. Bueno, o sea, que hay, pero hay alimentos particulares que pueden ayudar a controlar o a manejar esas náuseas, doctora. Sí, generalmente se recomienda, por ejemplo, las galletas de soda, que ayudan mucho, alguna fruta, alguna taza de leche fría. Toda mujer reacciona de una manera diferente, pero estos son los que más se utilizan. Doctora, ¿quiere usted dar un mensaje final? No sé si se nos queda algo en medio de este tema tan interesante que usted pueda decir a nuestra ciudadanía. Bueno, básicamente, básicamente que una mujer embarazada debe de enfatizar una alimentación equilibrada y balanceada. Debe cumplir con cada uno de los grupos de alimento y la clave está en equilibrar y balancear bien esa alimentación. Por lo tanto, yo siempre les recomiendo a una mujer embarazada dirigirse a un especialista para que mantenga ese embarazo en óptimo estado de salud. Muy bien. Bueno, no dejen de hacerlo y la planificación, ¿verdad? Si vamos a pasar esta etapa, también revisar en qué peso estamos. Doctora Aniveloz, siempre es un placer tenerla por acá. Para mí es un placer estar con ustedes. Bueno, recuerden ahí, creo que en pantalla los chicos de producción nos ayudan para colocar los teléfonos de la doctora Aniveloz, que está en Plaza Andalucía, ¿correcto? Así es, Plaza Andalucía 1, en la Gustavo Mejía Ricard, casi esquina Lincoln. Muy bien, para todos ustedes. Señores, así concluimos el segmento Despierta en Salud, pero hay mucho más contenido y ahora vuelvo con ustedes al estudio. Muchas gracias a Charis Melo con una interesante entrevista con Aniveloz, sobre todo para las mujeres embarazadas que deben de comer. ¡Gracias! ¡Gracias!